Luis Ángel, respecto al tema de la minería, ¿qué está pasando en Yopal? Esta pregunta me la han formulado varias personas y aprovecho este espacio para aclararlo. A finales del mes de marzo, la Agencia Nacional de Minería se acercó para realizar una socialización de la entrega de nueve títulos mineros a 25 personas que están tramitando este permiso. ¿Qué es la entrega de títulos mineros o los permisos? Son las autorizaciones que le entregan a las personas para extraer material pétreo desde la vereda Almorra hasta la vereda La Calceta. ¿Qué materiales? Arcilla, arena, piedra, material pétreo en general. ¿Cuánta tierra quieren intervenir? Más o menos 1.200 hectáreas quieren intervenir y realizar la minería. Luis Ángel, o sea que con lo que nos cuentas, ¿quiere decir que estaría en riesgo el río? Luis Ángel, recordemos que en tiempos pasados, tiempo atrás, se han venido presentando deslizamientos desde la parte alta del morro. Entonces, yo diría que sí. ¿Es decir que hay riesgo que nuevamente Yopal quede sin acueducto? Esta pregunta es la que nosotros queremos transmitir a todos los habitantes del municipio de Yopal. ¿Será que nosotros estaríamos dispuestos a asumir un riesgo de quedarnos nuevamente sin acueducto? ¿Será que nosotros estaríamos dispuestos a colocar en riesgo los ríos que pasan por el municipio de Yopal, que es el Charte y el río Cravosú? ¿Será que nosotros estaríamos dispuestos a pagar servicios públicos que tal vez no nos suministren idóneamente para nuestras necesidades? ¿Será que las canteras existentes no son suficientes para las necesidades del municipio en temas de construcción? Nosotros necesitamos saber su opinión para tomar las acciones legales correspondientes y claramente tener el concepto y la autorización de parte de cada uno de los habitantes. Esta pregunta nos queda la que queremos trasladar a los habitantes del municipio de Yopal, de la margen derecha, de la margen izquierda del río Cravosú. Colabórenos con su comentario y con su reacción. ¡Gracias!